Pase Hola primo, ¿cómo estás? Hola, bienvenido Tahir. ¿Todo bien? Tú decides si está todo bien o no Soy Vedat Sayar El 25 de agosto de 2012 Maté a Salih Zorlu Que era el hermano de mi esposa y mi guardia Porque ayudó a que mi esposa y mi hijo huyeran de ti ¿Cómo lograste conseguirla? No importa cómo lo conseguí Enviemos de una vez a este psicópata a prisión para siempre Primo ¿Entiendes lo que estás haciendo? Claro que lo sé, mi hija Pero llamarte de esa basura Esta confesión era tu seguro de vida ¿Quién dirá tu hermano? Dios es el único dueño de mi destino Nadie puede matarme antes de que llegue la muerte que él escribió Aquí dentro tienes la confesión Ahora haz tu trabajo Encierra ese infeliz lo antes posible Encierra ese infeliz lo antes posible Chillísimo es el mismo camino Encierra ese infeliz lo antes posible Agradecimientos a sentir la muerte que él no le haces Encierre ese infeliz lo antes posible Encerra esa fuente a la muerte que él no le haces Enciprozaba